Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a hablar de la vez que consumí más piedra. Así se llama el título, ¿no? Como saben, duras es otro de los sinónimos de piedra. Primero que nada, tengo que decir algunas situaciones para poner en contexto este History Time. En primer lugar, era la primera vez que yo tenía una cantidad así de esa sustancia. Eran alrededor de 35 dólares americanos, 700 pesos mexicanos más o menos. Para mí era mucho y siempre fue mucho porque yo en realidad nunca desarrollé una adicción a esta sustancia. Pero bueno, las primeras veces yo no había tenido la sustancia a la mano y fue una sensación muy placentera. Esas primeras dos veces que están aquí en mi canal, aquí les dejo una de ellas. Y pues esta vez que yo tenía la sustancia ya era una situación diferente porque en ese entonces no había consumido el tramadol y en esta ocasión ya yo consumía el tramadol del diario. O sea, estaba consumiendo el tramadol del diario en esta ocasión y me generó otro efecto. O sea, no me dio el placer que me dio esas primeras veces. Entonces yo cometí el error de toda esa cantidad que para mí era mucho, por supuesto, porque no tenía tolerancia, me la acabé en tres minutitos, en cuatro minutitos, porque no me hacía el efecto que me hicieron esas primeras veces. Probablemente por la interacción farmacológica, en este caso con el tramadol. Y por esa situación yo pensé que si fumaba más me iba a hacer más. Y no, no, no fue así. Al contrario, fue horrible. Pero se los voy a platicar. Vamos a ir al lugar de los hechos como siempre o como varias de los historietas de acá. Eran las 12 del mediodía más o menos. Como les comentaba, con esa cantidad de sustancia yo me subí aquí, a esta parte de mi casa, y aquí me puse a darle. Como les comentaba, en los primeros toques no me hacía el efecto que me llevó a hacer en el pasado y pues decidí usarlo todo de putazo. Y pues empecé a sentir un miedo espantosísimo. No me hizo el efecto que yo esperaba. Al contrario, me hizo un efecto bien horrible. Un chingo de miedo como nunca había sentido en mi vida. Y en ese entonces yo iba a la escuela en la tarde. Entonces pues estaba pensando, ¿no? Antes de ir a la escuela yo comía con mis familiares. Pues me iban a ver en ese estado. Entonces decidí irme a la escuela de una vez con el pretexto de que tenía que llegar temprano para hacer una tarea o algo así. La verdad no recuerdo bien cuál fue el pretexto, pero pues me fui temprano. Yo me acuerdo que hasta me bajé corriendo de aquí. Así, o sea, me paré y me bajé corriendo. Ya no iba a comer aquí en la casa. Con un chingo de miedo. Me subí al coche. Bueno, antes agarré obviamente mis cosas, mi mochila y ya me fui. Vámonos a la escuela. Desde las doce, doce y media de la tarde. Cuando entraba hasta las tres y yo me hacía media hora para llegar a mi escuela. Ahorita vamos a seguir con el history time. Finalmente salí de mi casa y se me desarrolló la idea de ir a comprar tramadol. Bueno, de hecho siempre compraba casi en ese entonces tramadol antes de ir a la escuela y me lo administraba. También en ese momento pensé que eso me iba a alivianar un poquito del miedo que sentía. Y sí, un poquito nomás, pero en realidad seguí sufriendo la verdad. Y pues veamos el lugar donde hacía esto. Yo salía de mi casa. Tenía que salir por esta avenida. Por acá yo salía. Ya después de haberlo comprado en una de las farmacias de por acá. Por la zona donde yo más o menos vivo. Y aquí muchas de las veces en esta partecita yo me ponía el tramadol. Aquí, a ver, vamos a ver. En la street view. Acá. Me salía poquito de esta vía rápida. Por acá. Para volver a retornar después a la vía rápida. Y aquí, en esta zona. Donde está esta camioneta. Pero a veces más atrás. A veces más adelante. Dependiendo de lo que decidiera en ese momento. Y ya habiéndome aplicado la sustancia. Se podría decir que ya no me sentí tan mal. Pero sí, obviamente me seguí sintiendo mal. Y ya vamos a seguir el trayecto hacia mi escuela. Agarré el coche. Bueno, lo prendí. De donde me había aplicado el tramadol. Y seguí todo esto. Pues esto lo seguía todos los días. Por acá. Por esta avenida. Pasaba todo esto. Ah, ya me pasé. Y aquí en la zona que se llama Los Más Verdes. Subía. Y acá. Llegaba a mi escuela. Aquí está la entrada. Y me metía. En ese entonces, como les comentaba. Tenía clase hasta las... Por aquí entraba el estacionamiento. Y allá adelante me... Hasta el estacionamiento. Y me estacionaba. Y ya. Caminaba de allá para acá. Y en ese entonces, tenía que subir. Cruzar por este puentecito. Y ya. Estaba en ese entonces, el salón de clases donde tenía esa clase. En la zona de acá de la escuela. Pues no, me quedó de otra más que esperarme en frente de la... El salón de clases que me tocaba. Estaba en una posición. Ahorita se las muestro como. En esa posición. Estuve esperando hasta las 3 de la tarde. Y finalmente cuando ya dieron las 3 de la tarde. Ya se me había bajado un poco. Bueno, no. Ya bastante se me había bajado. Ya no me sentía con miedo. Y pues ya pude tomar la clase. Relativamente bien. Así fue ese History Time. Les mando un saludo afectuoso. Y nos vemos en otra ocasión.